Ni ella se la cree, porque de todas siempre es la más bonita Y que soporten todas esas que se agüitan Sabe que trae con que la muchachita Pierna y también cabrona si lo amerita Y quien no se derrite por ti Se hace en fila pa' que les digas que sí Empoderada tiene la mirada Sabe que está buena y no niega que está operada Es la pesadilla de las que tanto le envidian La que es linda es linda y antes muerta que sencilla No ocupa un vato solita, se mantiene Y es tan chingona que a nadie se atiene Y esta va especialmente para ti preciosura Y puro enigma norteño ¡Hay otro! Y quien no se derrite por ti Se hace en fila pa' que les digas que sí Empoderada tiene la mirada Sabe que está buena y no niega que está operada Es la pesadilla de las que tanto le envidian La que es linda es linda y antes muerta que sencilla No ocupa un vato solita, se mantiene Muchos quisieran tenerla y pocos pueden Y por eso me gustas Por la seguridad en ti misma chiquitita ¡Auí! 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 ¡Auí!